¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. El técnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, adelanta que de tres a cuatro cambios tendría la tricolor mañana ante Panamá. La Estatega buscará anular el contragolpe canalero. Yo digo que en cada línea hay un cambio mínimo. En la línea de cuatro, con respecto a México, en el medio campo, con respecto a México, y en el ataque con respecto a México, va a haber uno o dos cambios. El regreso de Álvaro Saboril y Celso Borges a la formación estelar serían dos de los cambios que presentará el timonel de la Nacional contra Panamá. Las variantes, según Pinto, son para tener mayor peso en ofensiva, pero sin descuidar las buenas virtudes de los canaleros. Eso no me digo, dé cuidado, y vamos a tener el máximo cuidado. Su juego aéreo también es importante, hay jugadores como Blas, como Torres, como Paloi, que son importantes, y su contragolpe. Hay que mirarlo con calma. Pero igual, vamos a salir a buscar nuestro partido independiente de todos los demás. Incluso Jorge Luis Pinto reconoció que cuida su voz, con todo lo que le ayude a poder comunicarse mejor este martes. Hemos hecho de todo, cuidados médicos, químicos y naturales de casa, y bueno, ahí vamos. Yo creo que hemos mejorado y esperamos estar para mañana bien. El entrenador también afirmó que colocará algunos jugadores específicos pensando en la estatura de los panameños.